¡Suscríbete al canal! Un punto de vista diferente y algo que me parece muy particular Por eso seguramente el video va a estar siendo titulado como el extraño caso de los jugadores de la selección argentina Les voy a explicar algo, una teoría que se me ocurrió y que me puse a pensar Y que me pareció muy interesante para debatir Respecto a la calidad individual que tiene la selección argentina y sus jugadores Y que tanto lugar tendrían estos futbolistas en otras selecciones del nivel, evidentemente, de la selección argentina Así que espero que les guste mucho la idea del video Que dejen su me gusta, se suscriban al canal Activen la campanita y me sigan en las redes sociales Y sin dar mucha vuelta comenzamos con la idea de la misma En la actualidad es indiscutido, creo yo, que Argentina es de las mejores, si no la mejor selección del mundo Más allá del funcionamiento colectivo, que sin dudas es una de las selecciones que mejor ha demostrado en el último tiempo En cuanto a lo que puede plasmar en los 90 minutos Sin duda Argentina en cuanto a resultados es infalible en los últimos tres años Campeona de Copa América, campeona también de la finalísima frente a Italia Y campeona del Mundial de Catar Realmente nadie puede discutir que Argentina hoy en día En cuanto a resultados es la mejor selección del mundo En el ranking FIFA es la número uno Y si nos vamos también a lo colectivo Creo que Argentina también es una de las selecciones que mejor juega Sin embargo, pensando en todo esto que les digo Sobre todo en los tres títulos consecutivos que ha logrado La selección argentina, uno pensaría, tiene uno de los mejores planteles del mundo Y si bien no es malo, ni mucho menos Creo que no es, la verdad, individualmente una de las mejores selecciones Ni mucho menos Sino que hay varias Si nos pondríamos a analizar puesto por puesto Donde probablemente nos quedaríamos con otros jugadores de selecciones Que no tienen los mismos resultados que Argentina a nivel colectivo Como sabrán perfectamente, Transfer Market es una página que te da los valores de los futbolistas Es un estimado, evidentemente, lo van sacando en base al rendimiento que tiene Pero te da una idea para saber cuánto sale aproximadamente cada jugador Como hoy en día ya tenemos las convocatorias Tanto de Eurocopa como Copa América Si sumamos los valores de todos los convocados Sabemos cuánto vale, por decirlo de alguna manera, cada selección en el mundo Uno creería que Argentina, siendo la vigente campeona del mundo Vigente campeona de Copa América Número uno en el ranking FIFA Y siendo una de las que mejores juega Probablemente sería la selección más cara O al menos estaría en el top 2, top 3 Sin embargo, no hay nada más lejos que esa realidad Hoy en día tiene 7 selecciones por encima Que valen más inclusive que la Argentina Inglaterra, por ejemplo, está valorada en más de 1.500 millones de dólares Brasil está valorada en más de 1.250 millones de euros Francia, muy cerca, 1.230 millones de euros Portugal, más de 1.000 millones de euros En el puesto número 5 aparece España con 965 millones de euros En el 6 aparece Alemania con 831 millones de euros En el puesto número 7, Países Bajos con 815 millones de euros Y recién en el puesto número 8 aparece la selección argentina con un valor que apenas supera los 800 millones de euros Ahora, ¿cómo puede ser que Argentina, que supuestamente es la mejor selección del mundo, valga la mitad, por ejemplo, que Inglaterra? Que, por ejemplo, se la pasó toda la temporada lesionado Y también, por ejemplo, la selección argentina no es titular Podríamos también mencionar, quizás, el caso Alexis McAllister y Enzo Fernández Dos volantes de la selección argentina Que son dos de los futbolistas más costosos que tiene Uno en Liverpool y otro en Chelsea, es cierto Podríamos mencionar también el caso de Alejandro Garnaccio En Manchester United, jugador que en la selección argentina prácticamente no tiene minutos Y podríamos mencionar los delanteros Lautaro Martínez de gran temporada en el Inter, uno de los mejores delanteros del mundo También en la selección argentina no es titular Y su rendimiento en general es bastante criticado Porque ha errado varios goles Y Julián Álvarez en Manchester City Que en la selección argentina ha hecho un muy buen papel Pero, por ejemplo, en el City ni siquiera es titular Ahora bien, sacando estos seis jugadores El resto de la plantilla de Argentina Entre los equipos que juega Y el rendimiento que demuestra en sus clubes Difícilmente tendría lugar, creo yo, como titular En alguna de las selecciones que mencioné antes Brasil, Inglaterra, Francia O Portugal, por mencionar algunas El arquero de Argentina, como sabemos, es Emiliano el Diego Martínez Y para mí no es el mejor arquero del mundo Como quizás muchas veces se quiere vender Pero sí creo que, por el nivel que ha demostrado Es uno de los mejores arqueros del mundo Sin embargo, ataja en el Aston Villa Un equipo que no está mal en la Premier Pero ni siquiera es parte del Big Six Por ejemplo, tenemos a Christian Elcuti Romero Un gran defensor, sin duda Que hoy en día para mí es de los mejores del mundo Quizás termine dando el salto a algún equipo Se habla del Real Madrid Pero hoy en día juega en el Tottenham El equipo más débil dentro del Big Six Si seguimos avanzando Nos encontramos, por ejemplo, que en la defensa Está Lucas Martínez IV en la Fiorentina Germán Petzela en el Betis Nicolás Otamendi, que es titular Juega en el Benfica Los laterales, la verdad Es que es de lo más flojo que tiene Argentina Por izquierda juega Nicolás Tagliafico en el Lyon Y Marcos Acuña en Sevilla Por derecha Nahuel Molina de Atlético Madrid De una temporada bastante floja Y Gonzalo Montiel Que prácticamente no jugó nada en el Nottingham Forest En la mitad de la cancha Sacando el caso de McAllister y Enzo Tenemos a Guido Rodríguez en Betis A Paredes en la Roma A Palacios de muy buena temporada En Bayer Leverkusen, es cierto A Rodrigo de Puel en Atlético Madrid Algo intermitente Un Giovanni Lo Celso que prácticamente no tiene lugar en Tottenham Ni hablar del caso de Valentín Carboni Que juega en el Monza Y a veces ni siquiera es titular Y si nos vamos a la delantera Nos encontramos con Nico González en la Fiorentina Messi, que es cierto Es una excepción Pero juega en la MLS Ángel Di María Que hoy en día juega en Benfica Y son jugadores que en general Si uno tendría que encajarlos En otras selecciones Pensando individualmente Sería difícil que sean titulares Sacando quizás el caso creo yo De Messi Quizás el caso de Elcuti Romero El resto honestamente Creo que no serían jugadores titulares Pensemos por ejemplo en Rodrigo de Puel Que es una pieza esencial en la selección argentina ¿Sería titular en Inglaterra? Yo creo que no Sería titular en Brasil Y habría que ver Pero estando Bruno Guimaraes Estando Lucas Paquetá No estaría tan seguro En Francia claramente creo que no Con Canté, Camavinga, Chouameni, Rabiot No le vería un lugar a Rodrigo de Puel Sin embargo en Argentina Es una pieza inamovible Y fundamental Del ciclo de Scaloni Y justamente a esto quería llevar Es muy particular el caso de Argentina Que sin tener grandes jugadores individuales Sin que la gran mayoría Jueguen los mejores equipos del mundo La realidad es que son los mejores Colectivamente hablando Otro dato que me parece Interesantísimo de mencionar Es por ejemplo lo que tiene que ver En cuanto al rendimiento de clubes En la última temporada Si mencionamos los cuatro mejores equipos Que tuvo la Champions Bayern Múnich Paris Saint Germain Real Madrid Y Borussia Dortmund Argentina no tiene un solo jugador Que haya llegado a instancias De semifinales de Champions A nivel clubes Si nos ponemos a revisar Esos planteles Está lleno de franceses Evidentemente en Paris Saint Germain Si nos ponemos a revisar En cuanto a ingleses Hay varios jugadores también ingleses Dentro de esos equipos Harry Kane por ejemplo En el Bayern Múnich Si nos ponemos a revisar Españoles De los Países Bajos Si nos ponemos a revisar Alemanes Está plagado de jugadores O portugueses En esos equipos Sin embargo Argentina por ejemplo En la última temporada No tuvo un solo representante En ninguno de los cuatro equipos Semifinalistas de Champions Creo que con esto Lo que quiero llegar Es que está claro Que Argentina Colectivamente Cuando juegan juntos Estos futbolistas Se potencian De una manera distinta Y creo que esto Es un ejemplo Muy interesante Para ver De que justamente Muchas veces quizás Juntar 11 estrellas O juntar 11 grandes jugadores 11 grandes momentos No te asegura nada Si enfrente tenés un equipo Que tiene un muy buen técnico Que es lo que Argentina Encontró de la mano Y a la unión Scaloni Y que sabe Con las piezas que tiene Y los recursos Que puede aprovechar Exprimirlas De la mejor manera Hoy en día Argentina Individualmente Les vuelvo a decir Para mí está lejos De tener el mejor plantel Del mundo Ni mucho menos Más allá del cariño Que cada uno Le pueda tener A los jugadores Como el Dibu De Paul Como Tamendi Como Di María Hoy en día Para mí Hay varios que están lejos De ser los mejores En su posición Sin embargo Cuando se pone La camiseta De la selección Es completamente Diferente la ecuación Y por eso Argentina Hoy en día Ha demostrado Que colectivamente Para mí Sigue siendo La mejor selección Del mundo Pero me gustaría Leer su opinión En los comentarios ¿Están de acuerdo Conmigo Que hoy en día Argentina Individualmente Jugar por jugador Está lejos De ser la mejor Selección del mundo ¿Creen que quizás Más allá de que En los clubes En los que juegan No son los mejores Igualmente son los mejores Futbolistas Me gustaría leer Su reflexión También en los comentarios Suscríbanse al canal Activen la campanita Síganme en las redes sociales Y sin dar muchas vueltas Los dejo por hoy Y los veo mañana En un próximo video ¡Suscríbete al canal!